Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este Ferrari 355 que resucita después de 12 años en el abandono y bueno, como sabemos la compañía HR Owen se ha hecho cargo de la restauración completa de este super deportivo de Maranelo que tiene apenas en su odómetro 10.000 kilómetros recorridos pero fue encontrado en un estado poco agraciado después de más de una década tomando polvo y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, hay algo maravilloso de los Van Fine que hacen que fascinen a medio mundo el motor es que ya sean del mayor o menor valor son algo parecido a los hallazgos de tesoros de antaño claro que no es lo mismo encontrarse con un auto de cualquiera con un Ferrari con bajo kilometraje como este el F355 que ya siendo restaurado por el vendedor británico de autos de alta gama HR Owen bueno, este modelo en concreto fue encontrado por su actual dueño en Macao después de que estuviera abandonado durante 12 años y fue gracias al hecho de que este hombre buscaba un Ferrari 512 TR cuando al encontrarlo se encontró con la sorpresa extra en forma de un F355 que convivía con él y que acabó quedándose tan bien bueno, quedó claro que por las imágenes que al menos exteriormente del tiempo no le ha sentado muy bien sin embargo en su carrocería se esconde un chasis y motor que solo han recorrido apenas 10.000 kilómetros antes de que fuera abandonado en el año 2007 bueno, una vez encontrado y llevado a HR Owen Ferrari en Londres esta unidad del año 1995 que luce un llamativo color verde Silverstone ha sido desmontada y limpiada a fondo reemplazando además las piezas que se encontraban en mal estado su motor tipo V8 de 375 CV de potencia también fue completamente restaurado para funcionar como si fuera el primer día para este auto bueno, un profulsor con el que este modelo de la marca Ferrari del que se llegaron a producir 11.000 unidades es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 4,7 segundos y capaz de alcanzar una velocidad máxima de 950 kilómetros por hora y es que en esta unidad está gestionado por una caja de cambios manual después de repasar todas sus entrañas el próximo paso de HR Owen Ferrari será restaurar todo su exterior en el que se nota especialmente los desperfectos ocasionados por el paso del tiempo y bueno, un problema que quedará fácilmente resuelto con una nueva capa de pintura con su color original y con esto me despido adiós, camifora, chao así como debemosos y con esto me lo RWO y por acá simplemente me digo